Déjeme que le diga que me llama especialmente la atención que sea Vox el mejor aliado de la izquierda en esta Cámara, cuyo discurso de aquí a que acabe la legislatura se ha caído por completo. Usted no tiene poder, no tiene fuerza política ninguna para frenar a los subvencionados, a las plataformas afines o a los activistas políticos que vayan a esa comisión donde usted se pone a la cabeza de toda la izquierda. Una comisión cuya pretensión de la izquierda siempre dijo fue retorcer el dolor de las familias, no sé si lo recuerda, y que ahora lo podrán conseguir aquí en la Cámara gracias a Vox. Nosotros vamos a estar siempre con todas las familias, hablaremos con todas las que haga falta y les vamos a facilitar toda la ayuda y todo el asesoramiento que precisen. Pero lo haremos con las familias y no con comisiones espurias que lo único que hacen es falsificar y no ayudar. Han muerto más de 100.000 personas en España, donde hay una comisión a nivel nacional. Es insensato lo que hacen. Pero es que además, sobre todo lo que están haciendo es mentir. Miren, estamos hablando de la primera ola. Si todavía están muriendo personas por todo el mundo y también aquí, imagínense lo que fue la primera ola. En residencias donde vivían personas muy mayores con pluripatologías en los últimos años de su vida. Personas que estaban muy enfermas. Y están ocultando que la gente, claro que moría en los domicilios, moría en las residencias, pero la mayoría estaba falleciendo en los hospitales, incluidos los jóvenes. El virus mataba por decenas ante la impotencia de los geriatras y ante la impotencia de los sanitarios. Y mienten cuando ocultan que hay países y regiones con datos mucho peores que los de Madrid. Y ocultan que la justicia no le dio la razón a la izquierda precisamente por todo esto. Olvidan que el gobierno dejó sola y sin protección a la Comunidad de Madrid. Y fue mi gobierno el que despertó a España para reaccionar. Y ustedes no hicieron nunca absolutamente nada. Otra vez van a ir de la mano con más Madrid, con Podemos y PSOE, a otra comisión más contra mí. Pero, ¿qué hacen ustedes? ¡Tacadlo por la izquierda! Es que esta gente les llama ultraderecha. Esta gente querrían ilegalizarles a ustedes. ¿Se puede saber cómo se ponen de la mano de la izquierda para hacer semejante despropósito? Miren, esta vida, además de ser firme y tener valor, hay que tener principios. Se tienen que replantear esa comisión.